Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión en particular aprenderemos acerca de como podemos vincular una tarjeta de crédito o débito dentro de Paypal por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos bienvenidos a comohacer.com pues bien como sabrás Paypal es una de las aplicaciones o plataformas digitales más utilizadas a nivel mundial y lo cierto es que con esta plataforma podemos enviar y recibir dinero de una manera bastante sencilla ya sean a diferentes amigos, familiares, empresas, etc y de hecho esta aplicación está disponible en la mayoría de países por lo que vas a poder utilizarlas sin problemas y lo cierto es que en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de esta aplicación para que aprendas a utilizarla, configurarla y todo este tipo de cosas por lo que te invito a que le eches un vistazo pero en esta ocasión en particular queríamos aprender específicamente acerca de como podemos crear una cuenta en Paypal que a pesar de parecer algo complicado déjame decirte que es bastante sencillo y lo vas a poder hacer sin ningún tipo de problema para esto simplemente vas a dirigirte a tu ordenador y una vez acá en tu computadora debes venir a la página oficial de Paypal acá adentro simplemente vas a ingresar al primer enlace y vas a iniciar sesión con tu cuenta que de hecho si no tienes una cuenta en nuestro canal tenemos diferentes tutoriales para que aprendas a crear una cuenta en Paypal por lo que te invito a que le eches un vistazo una vez que hayas creado tu cuenta vas a introducir tu usuario y contraseña una vez estando dentro de la cuenta lo único que debes hacer para afiliar una tarjeta es simplemente venir en la parte derecha donde dice asociar tarjeta o cuenta bancaria también puedes venir al apartado superior donde dice cartera y acá adentro vas a bajar un poco y buscar la opción donde dice asociar tarjeta simplemente le das allí y ya vas a poder introducir tu tarjeta sin ningún tipo de problema vas a colocar el número de la tarjeta qué tipo de tarjeta estás utilizando su fecha de vencimiento y el código de seguridad en la parte de atrás luego vas a colocar la dirección de la tarjeta le das en asociar tarjeta y listo Paypal le va a enviar un pequeño monto de confirmación a la tarjeta que por lo general es devuelto nuevamente Paypal le va a cobrar un pequeño monto de verificación a la tarjeta el cual luego lo va a devolver esto es para confirmar de que la tarjeta efectivamente es tuya cuando haga este proceso de verificación que dura aproximadamente de 1 a 3 días vas a tener la tarjeta completamente verificada y asociada en Paypal para que así puedas realizar pagos con dicha tarjeta, etc. ¿Y tú? ¿Pudiste asociar una tarjeta en Paypal? si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós